Hola, ¿cómo están? Quiero saludarlas muy cariñosamente y saludarlos muy cariñosamente. Felicitar a la Biblioteca de Puerto Montt por su iniciativa de mantener vigentes, presentes actividades culturales. Iba a visitarlos, no fue posible, pero seguiremos de manera virtual. Me da mucho gusto mantener una conversación con el personal de la biblioteca y estaremos pronto reunidos y conversando. Un gran saludo para ustedes y nos vemos luego. ¡Chao!